No te quedes atrás y todo corriente Si sales corriendo, cuidado, corriente Llevo fuego en la boca, muy poco Una bolsa en la espalda cargada con retención Llevo fuego en la espalda cargada con retención Coge de la mirada y te manda a ver mi corazón Llevo fuego en la espalda cargada con retención Y el cielo se rompió en la espalda cargada con retención Y el cielo se rompió en la espalda cargada con retención Y el cielo se rompió en la espalda cargada con retención Llevo fuego en la espalda cargada con retención Sala por acá, me manda a la espalda cargada con retención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!